nuestro móvil cubriendo lo que estaba pasando en ese lugar. Mucha alegría, ¿no? Sí, claro, y a seguir jugando, ¿eh? A seguir jugando. A seguir jugando, exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, Gaby, y vamos a hablar de algo que todavía tiene repercusiones, ¿no? Algo que explotaba justamente la semana pasada y tiene que ver con lo que ocurría con el pliego de Ojeda Ávila, ¿no? Walter Ojeda Ávila, aspirante a juez que tuvo que desistir justamente de esa candidatura a raíz que, bueno, se dieron a conocer algunas inconsistencias, ¿no? En su currículum, entre ellos, una falsificación de un título, ¿no? De la Universidad de Barcelona, un título de posgrado. Vamos a conversar y profundizar un poco más sobre este tema con quien es actualmente el presidente del Colegio de Abogados. Estamos con Marcelo Bilón y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias. Qué tal, un gusto poder estar con ustedes. Bueno, ¿cómo está? Bueno, queríamos conocer un poco cuál era la opinión, ¿no? Por parte de esta institución, teniendo en cuenta, bueno, todo esto que había ocurrido la semana pasada, todo lo que se dijo, ¿no? Con respecto a esto y el desenlace que tuvo finalmente. Bueno, yo creo que es evidente que uno en esta provincia va perdiendo la capacidad de sorpresa porque día a día se encuentra con hechos que son realmente insólitos. Porque es cuanto menos insólito que un colega acuda a este tipo de mecanismos irregulares para tratar de ganar un lugar, por cierto, absolutamente relevante dentro de lo que es un tribunal local desde el momento en que la Cámara que él aspiraba a integrar es la que tiene competencia por vía de apelación para resolver todos los recursos que se plantean tanto en el Centro Judicial de la Capital como en el de Concepción. De suerte tal que era realmente un espacio absolutamente relevante. Nuestra opinión es que en la especie han fallado todos los controles. Por una parte es evidente que el gobernador, que tiene su equipo de asesores, quiero pensar, abogados todos ellos, debió haber efectuado el contralor correspondiente, al igual que la legislatura, cuando lo trata en comisión, en donde de alguna manera sale a luz esto o parte de las irregularidades a partir de un examen más minucioso que hace el legislador con nombre de Garmendia. Creo que este hecho no menor que evidencia que a pesar de algunos ruidos que hacía la nominación de este colega, la comisión haya tomado la decisión en su momento de seguir adelante y usted fíjense que en definitiva el pliego no llega a tratarse por una actitud unilateral del propio postulante que es quien renuncia. Pero voy a decir que en su caso pudo llegarse a haber prestado acuerdo a esta persona. Creo que esto es grave, que no puede quedar así. Debería traer como necesaria consecuencia, creo yo, y quizás esto sea una precisión extrema, hasta la modificación de los integrantes de esta comisión que emitieron ese voto de mayoría, debiera generar una suerte de actitud personal de grandeza de ellos y renunciar y lograr que la Cámara conforme una nueva comisión, porque me parece que es muy grave, es muy delicado el que no hayan efectuado los controles necesarios. Hay otra irregularidad también de la que no se habla mucho, más allá de que la justicia ha decidido intervenir de oficio para un poco investigar lo tocante a las irregularidades cometidas en la falsificación supuesta de este instrumento. El diploma que se adjunta por el colega está certificado en su autenticidad por una funcionaria de la justicia penal que en principio carece de atribuciones para actuar de esa manera. Es decir, de alguna manera se arrogó las condiciones de ferataria que, como bien sabemos, es propio de un notario. Lo único que puede hacer un funcionario judicial con categoría de secretario judicial es el certificar la autenticidad de copias correspondientes a expedientes que tramitan en esa unidad jurisdiccional a su cargo, pero en modo alguno puedo ir yo y pedirle que me certifique un instrumento personal. O sea que hay también un uso abusivo de atribuciones por parte del funcionario que ameritaría alguna suerte de investigación por vía de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de este profesional, él está matriculado, digamos, en el colegio. ¿Qué podría pasar? ¿Podría ser sancionado o evalúan esa situación? Sí, por de pronto en la sesión del miércoles pasó el Consejo Directivo, tomó la decisión de recabar los antecedentes del Consejo de la Magistratura a los fines de estudiar el currículum que presentó el colega en ese espacio con miras a valorarlo y en su caso, si es que existiese mérito suficiente, iniciar una causa disciplinaria. Esta es una atribución que le compete, digamos, al colegio y que está efectivamente pautada por la ley. Se puede llevar adelante una causa disciplinaria, sea de oficio por parte del colegio, o también ante una denuncia de un tercero o de una unidad jurisdiccional. Obviamente, como en todos los casos, se hace la notificación correspondiente al profesional involucrado a los fines de que ejerza su derecho de defensa. Y una vez que está efectuado ese descargo correspondiente, pasa a dictamen la causa de una comisión interna del Consejo Directivo, que es una Comisión de Ejercicio de la Provisión, que emite un dictamen no vinculante. Es decir, el Consejo, pues, ese dictamen podría consistir en girar las actuaciones al Tribunal de Ética, que es el que va a llevar adelante la actuación con miras a una sanción o absolución en su caso, o también podría, si es que no existe mérito suficiente, disponer el archivo de las actuaciones. O sea, estamos en una etapa, se quiere embrionaria esa cuestión, y reitero, a la espera de que el Consejo de la Magistratura nos remita los antecedentes pertinentes para que lo podamos valorar nosotros. ¿Hay antecedentes de una situación similar, digamos, con dos... No, 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 tenga presente que yo, si bien soy presidente hace dos años, he tenido, digamos, participación en consejos anteriores, he sido vocal, dos oportunidades, he sido secretario del colegio también, y en todos estos años, que superan los 20, por cierto, como directivo, jamás he tenido conocimiento de una situación semejante. Por cierto, es muy grave para el caso de corroborarse realmente que las cosas son como se han ventilado públicamente. En caso que el Tribunal de Ética decida esto que usted está diciendo, que se va a analizar, ¿en qué consiste una sanción disciplinar? Eso también está previsto por la ley. Obviamente, hace al derecho de que haya una necesaria proporcionalidad entre la falta y la sanción correspondiente. Y las sanciones van desde un llamado de atención a percibimiento en presencia del consejo directivo, multa, suspensión, y para casos excepcionales, cuando ya existe reiteración de ciertos actos o comportamiento antiético, se puede llegar a la instancia terminal de la exclusión en el ejercicio de la profesión. En el caso de Ojeda Ávila, ¿qué imagen cree que está mostrando como profesional del derecho ante la sociedad? Y obviamente no se puede emitir un juicio todavía, ¿no? Pero, ¿cómo ve esta situación? Desde ya, lo mío va a ser puramente en abstracto, insisto, en función de que no conozco todavía los antecedentes, el currículum en sí, estamos esperando que se lo remita, pero puedo opinar sobre la base únicamente de los trascendidos periodísticos. Me parece que es muy lamentable que se acudan a estos mecanismos, pero me parece no menos grave también que nos encontremos ante estas situaciones, porque de repente, digamos, pareciera que en la medida que queramos tener una justicia que se destaque por su excelencia, debiéramos subir la vara e impedir que profesionales que tienen un rendimiento académico deficiente pudieran llegar a estas instancias. Es cierto que momentáneamente no hay reglamentos vigentes a nivel o leyes que impidan que una persona que tenga una multiplicidad de aplazos a lo largo de sus estudios universitarios pueda aspirar legítimamente a convertirse en magistrado. Pero me parece que... ¿Eso debería modificarse a su entender? Absolutamente, absolutamente. Por de pronto, nosotros hicimos una reciente petición al Consejo de la Magistratura que entró la semana pasada y que ya fue, por lo menos considerada, no resuelta por el Consejo, tendiente a que sea obligatorio que el postulante presente, al margen de su título académico, también el certificado analítico, donde consta... Y bueno, eso a la vez debiera estar con puntaje asignado y obviamente debiera, y esto ya, insisto, no es una postura institucional sino meramente personal, debiera llegarse en la medida en que uno apunte a buscar la excelencia, a que se exija un mínimo de promedio o que en todo caso, si el promedio, digamos, del rendimiento académico fuera negativo, y quizás, insisto en lo personal, debiera ser un obstáculo para poder aspirar a cubrir un cargo magistrado. A partir de este caso, ¿piensan que van a ser más celosos quizás en estar observando más las actividades, tanto del CAM como de esta comisión de la legislatura? Sí, absolutamente, pero lo cierto es que lo nuestro no pasa de ser... Claro, de control, digamos. Un control que se produce cuando las cosas ya están de alguna manera resueltas. No se olviden que nosotros no tenemos un representante en el Consejo de la Magistratura, o sea, el colegio no lo tiene. El estamento de los abogados tiene, dos colegas, un doctor Fagli y un doctor Ateguerizo, que representan el estamento, pero si bien ellos tienen una relación excelente, digamos, con el colegio de abogados, no hay una dependencia, no son mandatarios nuestros en los hechos, pueden ellos entender que deben comportarse como tales. Pero lo cierto es que no dejan de ser una minoría dentro de un espacio mayoritariamente cubierto por el sector político. O sea, si uno piensa que se han dado este tipo de situaciones, debería aspirar a que se modifique la integración del Consejo de la Magistratura, a que fuese necesario adjuntar el currículum, a que se exigiese un determinado rendimiento académico bajo apreciamiento de no poderse postular. Sería importante también que quienes han actuado en la especie de modo, si se quiere, irresponsable, y así debo calificar respetuosamente a lo que ha sido el dictamen de mayoría, y hay momentos en los que es necesario gestos de grandeza y creo que deberán renunciar y poderse integrar a alguna nueva comisión que esté a la altura de las circunstancias. Le hago una pregunta y cambiándole un poco de tema. Hace poquito se eligieron las nuevas autoridades en el colegio de abogados. ¿Cómo cree que va a ser ese futuro con, de alguna manera, un poder dividido? Sí, bueno, realmente, bueno, ante todo tengo que destacar algo que el diario en una de sus columnas lo puso en relieve, y es que la nuestra es una elección esencialmente democrática, nadie está obligado a votar listas sábanas, si no se votan las personas, suerte tal que nadie puede decir, bueno, me vi precisado a elegir a quien no quería. O sea, reivindico eso, porque pronto el resultado ha sido absolutamente legítimo, en el momento cuando ya se supo el resultado, y como ustedes saben, el oficialismo perdió, lo saludé como corresponde a los ganadores. Aspiro a que, digamos, este periodo sea absolutamente razonable, hemos sido circunstancialmente opositores, no somos enemigos, así que tengo la mejor de las expectativas que ellos puedan integrarse y sumarse, digamos, en aras de lograr una gestión institucional a la altura de lo que los colegas pretendan. Muy bien, bueno, le agradecemos por su presencia. Por favor, un gusto. Muchas gracias.